Hola, ¿cómo le va? Hoy nos vamos a instalar nuevamente en nuestra provincia del Chaco porque queremos hablar de un tema de candente actualidad que se mantiene a lo largo del tiempo, lamentablemente. Los productores padecen delitos rurales y esta situación sostenida, sobre todo en alguna zona de la provincia del Chaco más que en otra, complica no solamente la actividad productiva, sino que atañe a la salud pública. Por eso vamos a hablar de una materia que tiene que ver con abigeato y también con salud pública. Inseguridad y riesgo. Riesgo no solamente para los criadores, para los productores, sino para toda la comunidad. Ganadería con todos. 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 Establecemos el contacto con nuestra provincia del Chaco, como decíamos. Allí está Oscar Darío Muchuti, productor de Machagay, presidente de la Sociedad Rural del Centro Chaqueño. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenas tardes, Antonio. Sí, complacido por tener la oportunidad de que nuestra gente pueda transmitir las vivencias lamentables que tienen en su establecimiento con el gravísimo tema de la vigiato. La verdad que algo tan remanido y tantísimos años que estamos en esta lucha, pero muchísimas gracias porque, gracias también a ustedes, se puede transmitir a la gente, no solamente al sector productivo, sino al país, la realidad que se vive acá, en el centro de la provincia del Chaco. Oscar Natalio de Paoli es productor de un lote, el lote 42, de Colonia Blas Parera, en el departamento 25 de Mayo. Oscar, ¿qué le sucedió a ustedes? Bueno, primero que nada, buenas tardes, nos conocemos hace un buen tiempo, y le agradezco la nota esta por intermedio de nuestro presidente, Carla Rural, Oscar Muchuti, que fue invitado. Quiero hacerla corta, quiero hacerla corta por una cuestión. A nosotros últimamente nos han llevado ocho terneros de doscientos y pico de kilos, o sea, una parte de la cabeza de aparición, la pequeña explotación que tenemos nosotros ahí. Nosotros tenemos 1.350 hectáreas, y digo yo, no puede ser que cada vez yo con sesenta y ocho años, tengo cuarenta y dos, cuarenta y tres años, ya lo seguía mi papá atrás caminando, y digo yo, yo tengo que me toca a mí, tengo un hijo veterinario que me, que trabaja conmigo, y digo yo, cada vez que yo llego al campo voy, me quiero quedar tranquilo que llega a un calvario. Y otra vez Machagay, otra vez de vuelta. Y vivo en resistencia, y me duele decir esto de Machagay, porque soy adoptivo de Machagay, tengo el campo en Machagay, nací en Pitilipi, yo creo que no puede ser esto. Tenemos la gran colaboración de la policía, pero no se puede seguir así. No sé si me explico o no. Clarísimo, Oscar, clarísimo, lo entendemos. Y evidentemente usted forma parte de los damnificados, como quien lo acompaña hoy allí también, Lorenzo Reche, que también es productor, que está en El Aguará, en Napalpí, también en el departamento 25 de mayo, Lorenzo. Sí, sí, buenas tardes, y gracias por el espacio que nos brinda para, digamos, hacer conocer toda nuestra problemática a todo el país que mira este canal. Con respecto a la vigiato, bueno, es un problema que nos afecta desde hace mucho tiempo, pero se incrementó en los últimos tiempos. Con decirle que en nuestra zona, aproximadamente en lo que va de este año, que sería enero, en febrero y parte de marzo, ya va superando los 100 animales robados en nuestra sección. Que tenemos, por supuesto, a cargo, hay una policía rural que se encarga de hacer el acompañamiento, pero es un predio bastante extenso, grande, de controlar. Entonces es importante ver, a ver cómo nuestras autoridades políticas también colaboran en esto y toman decisiones que puedan plantear una solución a este grave inconveniente que nos afecta a todos. Dice Lorenzo y también Oscar Natalio, que les afectan a todos los productores, no solo a ellos. Oscar Darío Muchuti, también entre los afectados está el INTA. ¿Fue objeto de delito rural, por la información que disponemos, la estación experimental de Presidencia Roque Sáenz Peña? Exactamente. Hace muy pocos días un hecho también de avigeato y lo detectaron muy temprano. Tuvieron la colaboración de la policía rural y también con personal del INTA. Hicieron un rastreo de las huellas y fueron más de 15 kilómetros que fueron llevados esos animales y los depositaron en el predio del que se entiende que es el cuatrero que actúa en toda esa zona porque ya es muy reconocido, que está prófugo por causas anteriores desde hace seis meses. Pudieron, gracias a una buena accionar de la parte de la fiscalía que otorgaron la orden de allanamiento y también que la policía rodeó el campo para evitar que sean llevados los animales y pudieron recuperarlos. Eso lamentablemente son hechos reiterados que hay en toda esa zona que también depende de nuestra policía rural acá de Machagay y que también los mantienen en vilo no solamente a las autoridades, a los responsables de la estación experimental sino también al personal de campo. Es una realidad que también, lamentablemente, la vienen soportando desde hace muchos años. Desviándome un poquito de esto, quería también con lo que comentaba Lorenzo Reche, él hace muy pocos días, le podemos pedir que nos relate, tuvieron unas escaramuzas con primero el personal de él y después la policía, donde se tomaron a tíos con los delincuentes. Vamos a ir justamente con Lorenzo. En cuanto regresemos, y por supuesto con Oscar Natalio y contigo, a precisar esta información, a dar detalles, y por supuesto comentar de qué manera hoy, aquí y ahora, es imprescindible la acción de la autoridad, de la máxima autoridad y de la seguridad que debe regir no solamente en la provincia del Chaco, sino en todo el país.